En la jornada 3 de la Liga de Ascenso, los Cimarrones de Sonora empataron contra los Correcaminos en un partido donde Cimarrones tuvo grandes llegadas, la Tuca Ordóñez tuvo las más claras, también el equipo visitante tuvo algunas, pero nada con claridad. Entonces los Cimarrones marchan con 3 puntos en un partido donde estuvieron jugando ante más de 7000 aficionados.